¿Cómo estás Yami? Muy buenas tardes. Estamos en directo desde el anfiteatro de la Presidencia de la República. En breve está por iniciar el informe de lo tratado en el Consejo de Gabinete correspondiente a este martes. Pero antes, te informo lo ocurrido en horas de la tarde en la audiencia seguida al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. La defensa del exmandatario, coordinada por Carlos Carrillo, se encuentra presentando una serie de pruebas documentales. Al menos tres de estas pruebas o documentos fueron evacuadas y admitidas por el Tribunal de Juicio Oral en horas de la tarde. Una de estas es una certificación donde, de acuerdo a juzgados, no consta ningún tipo de investigación con la empresa NCO Group, que supuestamente habrá distribuido este equipo conocido como Pegasus. También se dio lectura a sentencias y vistas fiscales correspondientes a las investigaciones realizadas contra Alejandro Garús Recuero y contra Gustavo Pérez de la OSA, ex directivos del Consejo de Seguridad Nacional. Fueron parte de los documentos introducidos a juicio por lectura a través del abogado Carlos Carrillo. Por supuesto, se presentan de inmediato las objeciones por parte de la Fiscalía, que espera cuanto antes concluya esta evacuación de pruebas documentales. Y para mañana también algunos de los testigos, son más de 20, que en su momento enunció en el autoapertura a juicio oral la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. A la expectativa entonces de la presentación de nuevos documentos, certificaciones, algunas sentencias también que se están aportando como elementos probatorios, también la citación a funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y ex funcionarios también que habrían formado parte de este equipo de inteligencia que supuestamente operaba en el edificio 150 del Consejo de Seguridad Nacional. Fue lo ocurrido en horas de la tarde. Conocimiento que en horas de la mañana hubo peritos expertos en contabilidad que buscan entonces sustentar la teoría del caso que ha presentado la defensa, que pretende entonces desestimar lo planteado por la Fiscalía que ha adelantado este caso. Lo ocurrido en horas de la tarde en Plaza Ávora, compañera, te reitero, estamos en directo desde el anfiteatro de la Presidencia. Inmediatamente se dé esa rendición o ese informe de este Consejo de Gabinete. Daremos detalles. Vamos con ustedes. Adelante.